Conta, contarnos cómo conectaste con la diosa oscura de Cate Buena pregunta Muy bien, yo inicié dentro, o sea, yo inicié la wicca como eso de los 16, 17 años, si no estoy mal Vamos a darle 17 años Porque si bien ya me interesaba desde como de los 15, pero desde el 17 dije, bueno, listo, ya voy a seguir la wicca, o ese es mi camino Y estudié sobre el dios y la diosa, sin un nombre en particular, sin nombre establecido como que, uy, bueno Quiero saber cómo es esto de la diosa, nunca he conectado con la diosa, qué cosa más rara Obviamente porque venía de una educación bastante cristiana Entonces, para mí el concepto de una diosa era algo, digamos, negativo, raro, o que no estaba bien Porque siempre me había inculcado creer en un dios y creer que Dios es hombre Entonces, bueno, comencé a estudiar del dios y la diosa, adentrarme en la wicca y demás Y bueno, resulta que hubo un momento en el que leyendo me encontré con un, en un post Me encontré con un artículo que hablaba acerca de las diosas oscuras Y yo, ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Qué raro? Y creo que lo que más me llamó de esto de las diosas oscuras va a parecer curioso y gracioso Es que como a mi adolescente, y ya he contado en otras historias Me gustaba mucho el metal, el black metal Incluso hubo cierto momento de mi vida que me llamó mucho el satanismo Sinceramente, me gustaba mucho, me llamaba muchísimo más la atención Porque aparte del satanismo, está mucho en las líricas del black metal Voy a buscar el nombre de una banda en particular Que me trajo el nombre de Kate En realidad fue gracias a una banda de metal Y resulta que me gustaba mucho el satanismo Las líricas del black metal Ya les entera, muy, muy, muy Me gustaba mucho el metal O todavía me gusta, por ahí De pronto Ahora estoy como mucho más abierta Porque escucho otro tipo de músicas Y me gusta otro tipo de música Me puedes ver escuchando black metal Immortal, Dark Funeral Y así, Bemon y demás Pero también si me ponen una salsa Ustedes me pueden ver bailando salsa Y no pasa nada Pero en ese entonces solamente escuchaba metal Yo escucho esa canción Y yo, Ecate Que ahí les voy a, en YouTube les voy a dejar el nombre de la canción Y les voy a dejar ahí la imagen de esa banda Y yo escucho esa canción y yo, Ecate Y me puse a investigar Y a leer quién era Ecate Miren a veces las curiosidades Y las casualidades de la vida Cómo van apareciendo Fue solamente una canción que escuché Me llamó la atención Me encantó la canción Que incluso Comencé a investigar quién era Ecate A leer sobre Ecate Y me enamoré De una forma de De esta diosa Primero por Creo que un poco la El imaginario que yo tenía en ese momento Por todo La oscuridad Y lo oculto Y lo que simbolizaba Ecate Y lo que simboliza Ecate Por todo esto de De ser la mediadora Entre el mundo de los hombres El mundo de los espíritus Que Ser la diosa del inframundo Entonces me llamó la atención Desde mi madurez Por decirlo así Me llamó la atención Ya Luego Con el tiempo Comienzo A profundizar En el conocimiento a Ecate Comienzo A realizar prácticas Con Ecate Y me acuerdo Que Comienzo A soñar con Ecate A sentirla Muy latente Incluso Me pasó Algo muy curioso Con ella Que Y fue Una gran experiencia Que tuve Que fue a través De una Una meditación Me senté A meditar con Ecate Cerré mis ojos Y fue la primera vez Y vi Un Un Algo así Como Un pozo Y a los lados De esos pozos Habían unos árboles Gigantes 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 Y en medio De ese pozo Cuando yo hago Esa meditación Esa visualización Fue loco Porque A mí Obviamente A esa edad Se me dificultaba Mucho meditar Yo trataba de meditar Y me ponía a pensar En otras cosas Re difícil Pero me acuerdo Que me trataba De meditar Y esa vez Con solamente Cerrar los ojos Se me vino Tan fuerte Así De golpe Ecate La energía De Ecate Digamos Comencé A Es que es Inexplicable Porque Como que Como que Me envolvió Una energía Y dentro De ese pozo Comenzó A emerger La diosa Comenzó A emerger Ecate Y fue la Primera vez Que vi a Ecate Veo a muchas Personas Que En el internet En redes Sobre todo En youtube En tiktok Que hablan Sobre Ecate Y que te hablan Sobre una visión De Ecate Muy errada De lo que Realmente Es Y muy separada De la realidad Ecate Para mi Es una diosa Tan amorosa Es una diosa Tan dulce Que a mi Me pueden decir Como puedes decir Que Ecate Es amorosa Tan dulce Si es la diosa Del inframundo Ella es mala Si no haces esto Te quita aquello Y mi Conexión Con Ecate Es totalmente Distinta Me preguntas Por Ecate Y te defino La persona Más dulce Y amorosa Que puede existir Obviamente Cuando estamos Realizando El trabajo Con las sombras Y cuando Ecate Tiene que ser dura O cuando Ecate Tiene que traernos Enseñanzas A nuestras vidas Va a ser Muy fuerte Muy fuerte Lo que vamos A experimentar Y las experiencias Porque he tenido Con Ecate Experiencias Súper fuertes Pero que han sido Transformadoras Y le digo Gracias Gracias Porque esto Me dolió En un momento Pero gracias A esto Me he liberado Y no me va A seguir doliendo Por mucho tiempo O de manera Continua Entonces Y gracias Y gracias Por esa pregunta Ingrid Porque Me trajo Recordar Eso Me emociono Me voy a llorar Me emociona El hecho De que Wow Todo este amor Hacia Ecate La devoción La inspiración Que ella me ha dado Para escribir Y puede cambiar Nuestras vidas Porque yo siento Que desde que Conocí Quien era Ecate Y su nombre Mi vida No fue igual Obviamente Con muchas Transformaciones Con muchos Golpes Con muchos Tropiezos Como todos No toda la vida Son rosas Y flores Hay momentos Duros Para todos Pero Siento que Vino a transformar Mi vida De una manera Y a veces Me dicen Ah pero es que Ecate El arquetipo De Ecate Solamente es Doncella Si Si Totalmente De acuerdo En el lino Dórfico Ecate Es una doncella En muchos Textos Y en Digamos En esculturas Y como se representa Ecate Es una doncella Pero para mi Ecate Es todo Para mi Ecate Es una doncella Para mi Ecate Es una madre Energética Puede ver que físicamente No se vea como madre Pero para mi Es una madre Porque me ha dado Su energía de madre En los momentos Que lo ha necesitado Y también me ha entregado Su energía de anciana En los momentos Que he necesitado Su sabiduría Su iluminación Su transformación Su acompañamiento Su conexión Con los ancestros Me lo ha dado todo Entonces Yo puedo ver a Ecate En esas dos energías Porque ella se ha manifestado En mi En esas tres energías Entonces Ni tú Ni nadie Me va a decir Cómo tengo que ver A la diosa A mi diosa A la diosa Que amo A la diosa Que sirvo Y a la diosa Que ha transformado Mi vida Y que me ha inspirado Tal vez me equivoco En muchas cosas Sí En muchas cosas técnicas En muchas cosas De textos Y de libros Pero en algo A través de Amazon Y Smashburg En la descripción De este video Y en el comentario fijado Te voy a estar dejando Los links Para que puedas ir Y realizar tu compra A la diosa A la diosa